Condeno y rechazo enérgicamente el secuestro del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por partes integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Su posterior liberación no es un factor atenuante. El despido de los ejecutantes tampoco. Muy por el contrario, solo enfatiza que Maduro y las diferentes camarillas continúan cometiendo crímenes y usando estos crímenes como instrumentos de amedrentamiento y coacción. Este episodio demuestra que la usurpación solo puede actuar por medio de la persecución, la intimidación de los demócratas, las detenciones ilegales, el secuestro y otros crímenes de lesa humanidad que oportunamente hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional, denuncia que ha sido avalada por países del continente americano y a la cual exhortamos a que otros se suman para frenar de una vez esta tiranía. Una transición a la democracia, como la que hoy lidera el presidente interino Guaidó, exige el desmantelamiento de un aparato de represión e inteligencia que opera al servicio de la narcodictadura usurpadora, sus esbirros y sus socios y exige especialmente el compromiso de las fuerzas del orden y fuerzas armadas con las instituciones democráticas de Venezuela. Llamo a la comunidad internacional a unar esfuerzos y a coordinar estrategias en apoyo a las instituciones legítimas de Venezuela, la Asamblea Nacional, el presidente interino diputado Guaidó y el Tribunal Supremo de Justicia legítimo a efectos de acelerar el proceso de democratización de Venezuela.